Música Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 20 al 21 En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos Y acudió a tanta gente que no le dejaban ni comer Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo Pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El ministerio de Jesús suscita una pregunta que ya corre de boca en boca ¿Quién es este? Nadie que lo ve o oye queda indiferente frente a la obra Porque actúa con una autoridad nunca vista en Israel Las multitudes le aplauden pero no le siguen Los apóstoles le siguen pero no lo comprenden Se relaciona con los dirigentes del pueblo para corregirlos El camino libertador e imperdido por Jesús es considerado subversivo Que creen que hay que parar a quien tanto bien hace Hay que apresar a quien tanto libera Hay que minar el prestigio de quien enseña con tal autoridad Y por eso lo consideran blasfemo Por perdonar los pecados El paralítico es de dudosa conducta moral Por aceptar en su grupo y comer con recaudadores y pecadores O porque sus discípulos no ayunan O porque cogen espigas en el día del sábado Y sus familiares hoy lo consideran un loco Pues les resultaba extraño su género de vida Y su comportamiento Ante el comentario callejero de la locura de Jesús Era natural que reaccionara su familia Había que disuadir a Jesús de esa causa que anunciaba Y que solo tenía riesgos ser apedreado Deberíamos seguir nuestro camino de fe cristiana Con convicción Dando testimonio a pesar de las contradicciones Como hizo Cristo Jesús con libertad interior La gente nos llamará fanáticos Porque vamos a misa todos los domingos Porque buscamos confesarnos cada mes Porque no permitimos que se digan malas palabras en la casa Porque queremos que la palabra de Dios Sea una realidad en nuestra vida Como Jesús siempre debemos buscar y hacer la voluntad de su Padre Aunque en esto pusiera en juego nuestra vida Y nuestra aceptación social y familiar Debemos mantenernos firmes Ante la incomprensión de nuestra gente Pues el Evangelio es así Incomprensible para los que no lo viven radicalmente Ojalá que seamos locos Pero locos de amor Es así como seremos una bendición para los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones